Únete a la aventura de esta transformación con nuestras propias manos de esta finca ubicada en un entorno natural. Hemos superado desafíos como la falta de agua y luz y hemos comenzado la transformación para convertirla en un hogar habitable sin perder de vista los elementos esenciales que la clasificarán como una verdadera casa de campo. Descubre cómo hemos superado obstáculos, obtenido recursos esenciales y planificando al detalle para revivir este rincón abandonado y transformarlo en algo absolutamente deslumbrante. No te pierdas esta experiencia increíble. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos un recorrido por varios días llenos de momentos únicos, pero con un pequeño detalle especial. Observad con atención de principio a fin y si notáis algo curioso dejad vuestra teoría en los comentarios. Un día más estamos aquí en la finca. Estaba buscando la sierra para cortar un poco la palmera, pero no hay forma de encontrarla. Voy a hacer limpieza porque esto se está poniendo cada vez peor. Esto ya es un acumuladero de cacharros y de basura. Entonces voy a empezar por limpiar todo esto y a ver si me van apareciendo las herramientas que busco. Y después que empieza a estar un poco descuidado todo. Bueno. Toma suena. Aquí está. Aquí está. La encontré. Aquí está. La encontré. Aquí está. La en contra de la sierra. Bueno. Esto ya parece otra cosa. Luego colocaré esto a los cipreses. Voy a ver si soy capaz de colocar todas estas tanguarsillas cerca del sitio donde irán colocadas. Y así nos quitamos aquí del medio. Y así nos quitamos aquí del medio. Ahora termina. Ahí. Tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, la de fuego, aquí tenemos la arena, allí tenemos unas cuantas montañitas más, allí otra de arena, allí otra de escombros. Y bueno, aquí una de arena principal, una de piedras, otra aquí de grava, más piedras, más piedras y más montañitas. Así que esto podría ser la finca, finca montañitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teniendo en cuenta la altura que me ha llegado el cemento, necesito cuatro cubos de arena a la misma altura y esta será la proporción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75 30 25 25 25 ¡Gracias! 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 ¡La flor de siempre tiene que estar semeando por todos los lados! ¡Increíble! ¡Ay! Bueno, aquí ha empezado la segunda helada, y vamos a ver si llegamos hasta el final. ¡Ay! Repito en todos los trozos ya cortados. Aproximadamente son iguales. Ahora es por minuto. Ni uno ni otro. Pero bueno, voy a meter a este, y lo forzaré con cerebro. Bueno, aquí es la primera vez que vamos a utilizar las reglas. Ya tengo la cuerda tirada y voy a intentar hacia este paño. Aquí tendría que ponerme por dentro, al lado de la cuerda. Pero por no entrar a la carretilla lo voy a hacer desde el otro lado. Como he llegado muchos días y llega a polvo, pues bajo un poco con el otro. ¡Ay! 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 Ay! Y ya. ¡Ay! Aquí era el otro tabique, y aquí es la cocina, con su desagüe, ya está instalado. No, al revés. No, al revés. Antes de empezar, me he traído un ciprés que tenemos en casa, que tenemos unos cuantos, y en maceta parece que no tiran mucho. Entonces vamos a probar de sembrarlo por aquí. La idea es sembrarlo aquí cerca de la palmera, aquí a un metro, un metro y medio, y también a metro de lo que será la pared de ciprés. Los cipreses no son ideales tenerlos en maceta, porque la raíz siempre busca profundidad, y aquí en la maceta no la encuentra. Así que me pondré al lío, y a ver qué tal queda. Por aquí mismo. A ver qué tal. Como está muy duro para facilitar el agujero, voy a humedecerlo un poco, y en un rato continúo. Bueno, esto ya ha estado un buen rato ablandándose, y hemos conseguido hacer un poco más de hoyo. Así que voy a trasplantarlo. Wow, ha salido todo bien. Sí, un poco mejor. Aquí se va a quedar. Esta será tu nueva casa, amigo. No me había dado cuenta hasta ahora, estos llorones se han empezado a brotar hojitas. Esta es la otra. Y bueno, iremos viendo. Aquí salen también algunas, por aquí. Aquí está saliendo una también. Y van echando raíces. Esto es un buen logro. Impresionantes. Esta está estupenda. Esta de aquí está estupenda. Me he quedado sin batería mientras os enseñaba cómo han sacado hojas los llorones que estamos enraizando aquí. Y voy a ver si encuentro el cargador, que no soy capaz de encontrarlo. Este de aquí ha sacado otra hoja también. A ver si tenemos suerte. Y somos capaces de hacernos beber. Raíces cada día tienen un poco más. Bueno, al fin, después de buscar un buen rato, encontré el cargador. Sé que lo había echado, pero no era capaz de encontrarlo. Así que pondremos a cargar. Pero por ciento. Cargaremos un ratito y luego seguiremos grabando. Bueno, parece que los que sembramos el otro día, siguen vivos. Vamos a intentar sujetar alguno con un palo. Para que se mantengan un poco más de pie. Y vamos a recar. Bueno, a ver si os mantenéis de pie. Vamos a ver. Ya, no vamos a ir. Gracias. Vamos a quitar todo esto porque ya no nos sirve tal como está y lo pondremos luego otra vez bien. Música 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 Música